Ellos son los guerreros sentenciados por los leones, por las cobras. Cualquiera de ellos que está de naranja podría irse del programa. Hoy hay eliminación. Los guerreros disputarán por su permanencia, enfrentándose en arriesgados circuitos. Más de un guerrero le dirá adiós a la gran final. EEG. Solo los más fuertes lucharán por la victoria. A pocos días de la batalla final. A vos te tendrían que hacer un museo, porque estás más viejo que el Imperio en Caipas. ¡Voy! ¡Muy buena noche! Hoy día, Matías, es un día muy complicado. Día de eliminación. Tenemos imágenes del circuito, ahí en exteriores, donde se van a enfrentar los guerreros que hoy visten de naranja. Los guerreros que hoy están sentenciados. En realidad, los guerreros que están sentenciados suman ocho, ¿correcto? Sí, pero en realidad veo que está Facundo, Hugo, Corina, Chino Acereto. Aquí está ya Patricio, la diosa, Ignacio. ¿Quién me falta? A quien no veo es a Rafael Cardoso. Rafael. Rafael Cardoso no está. Rafael que toda la temporada nos ha dicho que esto sería una revancha para él, que él quiere llegar a la final. Claro, que era una temporada sumamente importante para él y no está aquí en este momento. El campeonar para las cobras. Se ha comunicado con producción, Mariana del Sábado. Nada. Todos han venido a ver el circuito y él no ha llamado, no está aquí, no ha venido además, tampoco a verlo, ¿no? Bueno, me da muchísima pena que Rafael no esté acá. Sé que era una revancha para él, no sé qué... No, además, no solo eso, Matías, retó a Ignacio directamente. Le dijo que le hubiera encantado competir con Ignacio y si el tribunal hoy decidiera que ellos se tienen que enfrentar, no está. Bueno, no, 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 no tengo idea de qué es lo que ha pasado. Ojalá Rafael se comunique, le pueda decir a producción qué es lo que tiene en mente. Lo que sí está claro es que no está. Lo que sí está claro es que los guerreros sentenciados son todos guerreros fuertes. Sí. Guerreros de peso. Hoy día habrá eliminación, no sabemos si será uno, dos o tres. Entonces, cualquiera de los que se vaya, será una baja importantísima para el programa. Porque todos los que están sentenciados son guerreros de verdad. Guerreros que luchan hasta el final por cada punto. Así que es una temporada distinta, es cierto. Está acabando el año. El próximo año muchos de los que están acá probablemente no continúen. Y llegará tal vez una nueva generación de guerreros. Es una temporada de cambios. Por eso, chicos, hay que dar todo. Hay que dar al 100% para dejar huella, para marcar. Esto es guerra. Claro, porque posiblemente para muchos de ellos esta temporada sea una despedida, Matías. Totalmente de acuerdo. Por eso es importante lo que se haga en esta temporada. Es importante dejar huella en el programa. Y nada, darle con todo, cobras, porque esta temporada tiene que ser nuestra. Bueno. Matías, yo sé que ese es tu deseo, pero mi deseo también es que lógicamente los leones nos llevemos a esta sexta estrella. ¡Claro que sí! De verdad, lo vuelvo a decir. Está Hugo, Facundo, Corina, el tiburón por las cobras, que son unos superguerreros. Incluso Rafael está en sentencia, que no está ahorita. Y por los leones, Patricio, la diosa. ¡El Ignacio, superguerreros! Solo seis por equipo llegarán a la final. Es por eso que lamentablemente hoy día, uno, dos o tres dejarán el programa. Se irán a su casa. Pero como siempre, ellos tienen el poder también, ¿no? Claro que sí, pueden votar por su favorito. Así que ingresen a la página web de América ahorita mismo. Ahorita mismo. www.americatv.com.p Y empieza a votar por tu favorito. El que tú quieres que esté en la gran final de temporada. El que tú quieres que, lógicamente, el día de hoy no se vaya. Quisiera escuchar al tribunal. Muy buenas noches, por favor. ¿Cuál será la primera dupla que se va a enfrentar esta noche? Muy buenas noches, señores conductores. Buenas noches, cobras, leones. Hoy es un día muy importante. Y hoy, un guerrero sí o sí, no llegará a la gran final de esto. La primera pareja que pasará el circuito de eliminación será... Será la señorita Elisa Loza versus Torina Riva de Leira. Se enfrentan entonces las dos únicas guerreras sentenciadas. Yo me voy a exteriores con ellas. Va a ser una competencia muy fuerte, Matías. Ahí están ya los leones reunidos. Bueno, las cubras ya están tomando su posición. Ya con la está hablando muchísimo a la diosa. Y veremos qué es lo que pasará el día de hoy. Hay que recordar que esta es una temporada realmente muy especial. Porque, bueno, hay algunos chicos que se van a despedir esta temporada. Hay otros que se van a convocar. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante. Estamos a pocos días de la gran final. Y la verdad que hoy se van a decir muchísimas cosas. Bueno, recordarle a todo el público que hoy es un día importantísimo porque es un día de eliminación. Solo seis por equipo llegan a la gran final. Y hoy sabremos quiénes son. Vamos entonces con Circuito de Eliminación con Matías. Ya estoy en los exteriores, María Pira, donde el circuito está, como siempre, espectacular. La grúa, la parte de la grúa es totalmente distinta. Ya lo verán. Se van a sorprender con lo que van a tener que pasar Corina y Melisa para empezar. Muy bien. Vamos con... ¡Circuito de Eliminación! ¡Todo listo! ¡Buenas noches, Mr. G! Muy, pero muy, pero muy... ¡Buenas noches! Y así iniciemos el circuito de eliminación a la voz de tres... ¡Tres, dos, uno, uno! ¡Opa! ¡Vamos, Corina, vamos! ¡Vamos, Diosa! Vamos con todo, Corina. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y así empezamos. Rompiendo esa pared. ¡Vamos, vamos! ¡Melisa, los este adelante! ¡Vamos, vamos, Corina! Tienen que llevar tronco por tronco. Melisa va por ese voto y aquí viene Corina arriba de Neira. ¡Vamos, Diosa! ¡Buen ritmo, dale! Lo que podría ser una especie de final adelantada. Corina guarda pulmón porque es larguísimo este circuito. ¡Vamos con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! Tiene ventaja, Melisa, no sea... Aquí va la Diosa Melisa por el tercer tronco. ¡Vamos, Corina, vamos! Viene Corina arriba de Neira. En estos primeros instantes prácticamente en una línea nuestras dos guerreras. Melisa y Losa y Corina arriba de Neira. Las dos con el tercer piso. ¡Vamos, vamos, Corina! ¡Vale, dale Diosa! ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos! Y ya lo dijeron Matías y María Pía. Hay que guardar pulmón para más tardecito. Es bárbaro este circuito, Mr. G. Es increíble. Solo con mirarlo uno se cansa. ¡Exactamente! Parece que no tuviera fin. Y aquí está Melisa y Losa. ¡Adelante Melisa! Viene con todo Corina arriba de Neira. Y las dos colocan el cuarto piso y comienzo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Corina arriba de Neira. Va Corina, pero aquí está la Diosa. Las dos bajan en el mismo instante. Van a sacar... ¡Vamos! ...el quinto madero. Ahí está Melisa y Losa. Sacando nuevamente una pequeña ventaja. Corina arriba de Neira pegadito a ella. Van a colocar el quinto madero. ¡Adelante Melisa! Va a colocar Melisa. Sube con cuidado. Hace lo propio Corina arriba de Neira. ¡Bien, bien Corina, bien! Coloca Melisa. Y aquí va. Por el último tronco en la primera jaula. ¡Dale, dale, Losa! ¡Un guerrero abandonará el programa! ¡Terrible, terrible, terrible, en serio. Y aquí está Melisa y Losa con el último madero. El sexto que le corresponde. Y aquí viene Corina arriba de Neira. Ahora subieron mano a mano. ¡Vamos! Corina y Melisa van a colocar el sexto madero. Aquí va Corina arriba de Neira. ¡Vamos, Corina! ¡Vamos, Corina! Y Melisa y Losa y Corina colocó. ¡Dale, dale, Losa! ¡Eso! Y aquí va a tomar la cinta Corina. Bien, Corina. Y desciende. Sube la diosa. Bien, Corina, bien. Toma la cinta. Respira hondo. Y empieza a bajar. Vamos, Corina, vamos, vamos. Esta delante comienza. ¡Vamos, vamos, Diosa, vamos! La pared de maderos y viene Melisa. ¡Vamos, Corina! Corina arriba de Neira. Ahora va a subir la pared de llantas. Corina arriba de Neira. Esta delante la diosa viene. ¡Eso, Corina, vamos! La diosa de Neira va a llegar hasta la llanta número 6. Allí arriba está Corina arriba de Neira. Y la diosa también sube. Corina arriba de Neira. Es de delante. Aquí va Corina. ¡Vamos, Cori, vamos! ¡Vamos, Diosa, vamos! ¡Vamos, Diosa, vamos! ¡Eso, Corina arriba de Neira! Tiene la delantera Melisa. ¡No se viene! Corina arriba de Neira adelante. ¡Bien, Diosa, bien! Melisa comienza a pisarle los talones adelante Corina arriba de Neira. ¡Vamos, Corina! Allí va Corina arriba de Neira. Comienza a ponerle el pie de acelerador. ¡Atención! ¡Adelante Corina arriba de Neira! ¡Vamos, Corina! ¡Vamos, vamos, Diosa! Elisa laza viene. Allí va con toda Corina arriba de Neira. ¡Va a agarrar la cinta! ¡Vamos, Corina, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Cristo Melisa no está intentando apurarse! ¡Bien, Corina, bien! ¡Baja, tipo, Corina arriba de Neira! ¡Ahora comienza a subir la pirámide! ¡Bien, Corina, vamos! Corina arriba de Neira hasta adelante. ¡Oye lo que se viene! ¡Diosa, tenemos que apurar! ¡Vamos, Diosa! ¡Va a ponerse la red! ¡Esta es la novedad! ¡Esta es la novedad! ¡Son aros! ¡Ya no es una escalera típica! ¡Ahora son aros que se mueven conforme el guerrero! ¡No, Guerrera va subiendo! ¡Ahí está! ¡Adiósa ya está llegando! ¡Vamos! ¡Y va Corina arriba de Neira! ¡Vamos, Cori, vamos! ¡Corina sube y viene Melisa noza! ¡Corina arriba de Neira! ¡Adelante! ¡Oye un guerrero abandonará el programa! ¡Oye, Corina! ¡Corina arriba de Neira! ¡Vamos, Corina! ¡Intenta asegurarse! ¡Corina arriba de Neira! ¡Adelante! ¡Pero viene la diosa! ¡Ahí viene la diosa! ¡Vamos, Diosa! ¡Vamos, Corina! ¡Vamos, Corina! ¡Vamos, Corina está adelante! ¡Vamos, Diosa! ¡Sube, Corina! ¡Sube más rápido! ¡Vamos, Corina! ¡Comienza a apurarse! ¡Corina está adelante! ¡Melisa viene atrás! ¡Se llena más pegadita! ¡Vamos, Corina! ¡Corina arriba de Neira! ¡Por acá! ¡El equipo de las conas! ¡Adelante, Corina va! ¡Aquí está Corina! ¡Sigue subiendo! ¡Melisa está en tres aros! ¡Adelante, Corina! ¡Arriba de Neira! ¡Ven, Diosa! ¡Se sube! ¡Se mantiene la diferencia de tres aros! ¡Adelante, Corina! ¡Arriba de Neira! ¡En un circuito súper exigente! ¡Aquí está Corina! ¡Diosa! ¡Acelera! ¡Acelera, Diosa! ¡Aquí está Corina! ¡La Diosa! ¡Allí! ¡Aquí está en la puerta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está Corina arriba de Neira! ¡¿Cómo van a subir? ¡Tienen que caminar por el rollo! ¡¿Qué tienen que hacer, Dios mío?! ¡¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Corina es por el otro lado! ¡Y aprovecha el pánico la Diosa para igualar el juego en este instante! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Se iguala el juego! ¡Corina! ¡Corina con cuidado, Corina! ¡Corina arriba de Neira y Beliza! ¡Beliza y Corina arriba de Neira! ¡Y aquí va pasando la Diosa! ¡Viene la Diosa que aprovechó el instante de indecisión! ¡Ahí está Beliza, la Diosa! ¡La Diosa, la única! ¡Y es Corina! ¡Beliza, la Diosa! ¡Y va a empezar a bajar! ¡Corina va a igualar! ¡Adelante, Beliza en losa! ¡Baja, Beliza! ¡Tomó la delantera de la prueba! ¡Y Corina, bien! ¡Es fácil! ¡No te suelde, Corina! ¡Corina, te está soltando! ¡Atención! ¡Meliza en losa! ¡Corina, no te puedes soltar! ¡Vamos! ¡Hay que pisar todos los aros! ¡No hay que soltarse! ¡Ahora viene Corina arriba de Neira! ¡Pegadita, Meliza en losa! ¡Corina arriba de Neira! ¡Le pone velocidad de obsesión! ¡Están penalizando a Corina! ¡Tiene que penalizar! ¡Se ha soltado todos los aros de la primera parte! ¡Va a llegar Meliza en losa! ¡Y aquí está Meliza en losa! ¡Está penalizando! ¡No puedes avanzar, Corina! ¡Meliza en losa se quita el arnés! ¡Qué circuito, Dios mío, que estamos viendo! ¡Ya está! ¡También está penalizando a Meliza! ¡También para Meliza! ¡Exacto! ¡Y salen en el mismo momento! ¡Y esta parte es muy dura y difícil! ¡Vamos, Corina! ¡Están igualitas! ¡Meliza en losa! ¡Y Corina arriba de Neira! ¡Que viene con toda para hacerse despacio! ¡Vamos, Corina! ¡Corina arriba de Neira! ¡Y Meliza en losa! ¡Le pregunto a María Pía! ¡Le pregunto a Matías! ¡Y cómo es este juego! ¡Espectacular! ¡Bien, Corina, vamos! ¡Y aquí pasó la diosa! ¡Pasa también, Corina! ¡Igualitas! ¡Mano a mano! ¡Dedo a dedo! ¡Músculo a músculo! ¡Engancha primero, Corina! ¡Engancha! ¡Corina arriba de Neira y Meliza en losa! ¡Aquí sube Corina! ¡Se arroja! ¡Bien, bien, Corina! ¡Bien, vamos! ¡Parte difícil porque ya los brazos están gastados! ¡Aquí está Meliza! ¡Aquí está Corina! ¡Atención, va a enganchar! ¡En cualquier momento, Meliza! ¡Meliza enganchó! ¡Vamos! ¡Meliza enganchó! ¡Aquí va Meliza Loza! ¡Vamos, Corina! ¡Para Dios! ¡Corina hace fuerza! ¡Ya la tienes! ¡Corina arriba de Neira! ¡Eso! ¡Ya! ¡Meliza Loza! ¡Va a pasar la jaula! ¡Y aquí está Corina arriba de Neira! ¡Está para cualquiera de las dos! ¡La jaula pasa! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si pasa la jaula! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡El esfuerzo es increíble! ¡Vamos, Corina! ¡Eso! ¡Corina arriba de Neira pasando su jaula! ¡Aquí está Corina arriba de Neira! ¡Y la diosa! ¡Va a pasar la jaula! ¡Pasa la diosa! ¡Va a pasar la jaula, Meliza! ¡Vamos, Corina! ¡Eso! ¡Vale, dale, diosa! ¡Dale! ¡La dos está en igualita, Dios mío! ¡Pronóstico reservado! ¡No apto para cargillarnos! ¡Vamos! ¡Meliza Loza! ¡Y Corina arriba de Neira! ¡Falta muy poco! ¡Aquí está! ¡Instantando! ¡Vamos! ¡Corina arriba de Neira! ¡Hace los cálculos, Meliza! ¡Corina arriba de Neira! ¡Quieren calcharle falta poquito! ¡Corina arriba de Neira! ¡Vamos, Corina! ¡Vale, diosa, dale! ¡Aquí viene Meliza! ¡Corina arriba de Neira! ¡En el último esfuerzo! ¡Pasa la soga, Corina, la soga! ¡Vamos, diosa, vamos! ¡Y aquí va la jaula! ¡Cuidado! ¡Con mucho cuidado, Corina! ¡Eso! ¡Para la soga nomás! ¡Exacto! ¡Para ubicar la jaula! ¡Corina arriba de Neira! ¡Eso, Corina, vamos! ¡Le falta un poquito, diosa! ¡Corina arriba de Neira pasó! ¡Ya tiene que manchar! ¡Vamos! ¡Corina arriba de Neira pasó! ¡Adelante! ¡Vamos, Corina! ¡Ahora está golpeando el cubo! ¡Y Meliza, loza, va a pasar! ¡Y ahí viene Meliza! ¡Vale, diosa, dale! ¡Y ahora van a quedar! ¡Martillo, martillo! ¡Vamos, diosa! ¡Aquí va la jaula! ¡Vamos, diosa! ¡Los brazos están cansados!